Hola, ¿qué tal? Hace unas semanas estuve en el Delta del Ebro junto a Carles de Stockeros y Daniel Mejías y dijimos, vamos a hacer sesiones de fotos, pero Daniel estuvo todo el tiempo grabando vídeo y dije, mira, me voy a animar y voy a grabar vídeo en la sesión de fotos que vamos a hacer y me animé y me gustó, así que empecé a hacer más vídeos para stock y en este vídeo te voy a contar algunas experiencias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y cuando empecé a hacer el tema del vídeo, lo primero que me di cuenta era que no tenía los filtros adecuados para trabajar correctamente el vídeo y que me quedase lo más cinematográfico posible. ¿Qué significa que un vídeo te quede cinematográfico? Pues básicamente hay varios factores que hacen que al final tu vídeo quede lo más cinematográfico posible pero uno esencial y muy importante es cumplir la regla de los 180 grados. La regla de los 180 grados es sencillamente que tú tienes que disparar al doble de los frames por segundos que estás utilizando en la cámara. Entonces, si estás utilizando una velocidad de frames por segundo, de cuadros por segundo, de 24, que es lo más usual en cine, digamos que la velocidad de disparo de la cámara tendría que estar a 1 partido de 48, o sea, exactamente al doble de la cantidad de frames que estás haciendo en cada segundo. Por lo cual, si disparo a 24 frames por segundo tendría que tener la cámara a 1 partido de 48. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Pues básicamente que si tienes una situación donde hay muchísima luz, por ejemplo, el día está muy soleado, estás yendo al mediodía o estás yendo a una hora de la tarde pero todavía hay mucho sol, el problema que tienes es que básicamente a 1 partido de 48 entra muchísima luz a la cámara y hay muchas veces que ya no puedes tocar otros parámetros. Por ejemplo, no puedes bajar más el ISO o tendrías que tirar con un diafragma muy alto y aún así hay veces que con el diafragma a tope, o sea, un diafragma de 16, por ejemplo, sigue entrando muchísima luz. Y entonces el problema con el que te enfrentas es que no puedes hacer eso de disparar a 1.48 y tienes que empezar a subir la velocidad. Cuando subes la velocidad, el problema con el que te encuentras es que después en el resultado final no vas a ver el motion blur o desenfoque de movimiento que está habituado tu ojo a ver cuando estás yendo a ver una película en el cine, por ejemplo. El motion blur, o sea, el desenfoque de movimiento, es cuando, por ejemplo, una persona hace esto delante de la cámara y a 24 frames por segundo, seguramente si congelas un frame, esa mano está desenfocada por el movimiento porque a 1.48, digamos, este movimiento no te va a congelar la mano sino que tendrías que estar disparando mucho más alto. Entonces, cuando estás, por ejemplo, en una situación con mucha luz y estás disparando a más de 1.48, por ejemplo, a 1.500 o a 1.000 la mano en cada uno de los fotogramas te va a quedar totalmente enfocada y eso hace que cuando tú ves el vídeo final, el resultado final, parece como si estuviese como entrecortado o sea, no hay ese movimiento fluido que estamos tan acostumbrados a ver con nuestro ojo en el cine. ¿Cuál es la solución para este problema? Pues básicamente que le pongas un filtro ND al lente con el que estás haciendo la grabación del vídeo. Lo que hice yo fue pedirles a mis amigos de KIF Concept que me dieran un par de filtros para el objetivo que más utilizo. Es cierto que hay mucha gente que se compra, digamos, los filtros los más grandes posibles porque después con anillos adaptadores, si tienes lentes más pequeñitos, pues es muy fácil adaptarlos. Pero yo quería directamente el filtro perfecto para la lente que voy a utilizar, que es el 23mm de Viltrox. Así que le pedí estas dos pequeñas joyitas a la gente de KIF Concept que son dos filtros ND. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues básicamente que uno de los ND es un ND2-ND32 y otro es un ND2-ND400 que lo que hace es que uno es más suave y el otro es más fuerte, digamos. Vamos a ver cuál es la función del filtro ND. Lo que se hace normalmente es poner este filtro delante del objetivo de tu cámara y entonces con este filtro aquí lo que tú puedes hacer es decirle que lo quieres o más suave o más fuerte. Espero que se esté viendo más o menos bien en pantalla, pero básicamente lo que haces es dejar pasar más o menos luz. Entonces pones esto delante de tu objetivo y pones la cámara con los parámetros que necesitas para el momento que vayas a hacer la grabación del vídeo. Por ejemplo, 1.48, un ISO de 1.160 en el caso de mi Fujifilm que es el ISO más bajo que tengo en una situación con mucha luz y después puedo poner, por ejemplo, 2.8 o 4 o puedo poner aperturas grandes incluso con mucha luz si después puedo bajar la cantidad de pasos, digamos, con este pequeño filtrito. Este que veis aquí con esta manivelita naranja es el más fuerte de los dos filtros que tengo. Esto quiere decir que tú a medida que vas haciendo esto con la manivela que tienes aquí vas quitando pasos, vas oscureciendo más el filtro y eso va quitando luz. Quiere decir que tú aún con una luz muy fuerte podrías estar disparando, por ejemplo, a 2.8. Podrías estar haciendo la grabación del vídeo a 2.8, a ISO 160 y a 1 partido de 48. De esa forma puedes tener un vídeo, digamos, cinematográfico en ese aspecto para después subir a las agencias de stock. Este es el otro filtro de KIF. ¿Por qué he pedido dos? Básicamente porque yo suelo disparar muchas veces al atardecer y al atardecer no está tan fuerte el sol como lo está al mediodía. No es una situación con tanta, tanta luz. Entonces un filtro más suavecito que es en este caso el ND2-ND32 me puede venir perfecto. Dependiendo de la situación de luz en la que estés puedes utilizar uno u otro. Yo normalmente uso el ND2-ND32 y si queréis podéis adquirir cualquiera de estos filtros en la tienda de KIF Concept que te dejo un link abajo en la descripción. Cuando tú utilizas un filtro delante de la lente pues le restas un poquito de calidad al resultado final porque no es lo mismo disparar sin ningún filtro delante que ponerle un filtro delante a tu lente. Todo depende de la cantidad de dinero que estés dispuesto o dispuesta a invertir. Por ejemplo, si quieres la mejor de la calidad pues vas a tener que adquirir filtros muy, muy, muy caros. En el caso de KIF la relación calidad-precio es excelente. Sí que es cierto que tienen un poquito de viñeteo y también tienen un pequeño color cast. El color cast es una pequeña dominante de color pero eso lo puedes arreglar perfectamente en postproducción y además tienes que tener el ojo bastante entrenado para poder verlo. Digamos que a ojos paganos pues no te darás mucha cuenta. Pero si estás trabajando todo el día con vídeo y principalmente conoces muy bien los colores que te da tu objetivo y tu cámara cuando le pones un filtro delante siempre se nota. La verdad que por el precio que tienen yo estoy encantado. Además la presentación está muy bien hechita. La calidad del filtro ya os digo es buena. Para el precio que tienen es perfecta. Y para hacer lo que yo necesito que es vídeo de stock estoy más que contento con ellos. Y ahora vamos a hablar sobre el vídeo de stock específicamente. ¿Se puede subir vídeo de stock que no cumpla con la regla de los 180 grados? Por supuesto que sí. De hecho yo lo he hecho porque cuando hice la sesión con Carles y con Daniel pues no tenía estos filtros y fuimos a unas dunas al mediodía y no veas el solaco que había ahí y disparé creo que a uno dos mil. Entonces, pero ¿cuál es el tema? Que Carles estaba en una duna, estaba lejos, estaba pequeñito. Ahí no te das mucho cuenta del tema de este del motion blur. Pero sí que te darías cuenta si estuvieses en una escena donde la persona principal, el personaje principal está mucho más cerca, ocupa un plano mucho más grande, hay viento, tiene ropa, este tipo de cosas. Por ejemplo, te muestro ahora, mientras estoy hablando, un vídeo que hice con Kerry en la playa y vais a ver que el movimiento que tiene el vestido que tenía Kerry con el viento que hacía se ve muy muy raro porque está disparado muy rápido y entonces no tiene ese motion blur. Una vez que le agregas el filtro, pues entonces puedes disparar a 1.48 y hacer lo que te dé la gana y la verdad que funcionan estupendamente bien. Las agencias te van a aceptar el vídeo, lo grabes como lo grabes. Ya lo grabes cumpliendo la regla de los 180 grados o no cumpliéndola. Pero sí que es cierto que después el cliente final, pues puede que no le guste nada el vídeo si no está bien grabado. Incluso ten en cuenta que algunas agencias de stock pueden devolver el dinero a los clientes si han comprado un vídeo o un asset o una foto que no les haya servido. Porque para determinados clientes con los que hay muchísima confianza y que pagan mucho, al mes, normalmente compran una cantidad de vídeos y si hay alguno que no les termina de convencer, se lo devuelven a la agencia y la agencia con determinados clientes no tienen problema en devolverle el dinero. Por lo cual tú si cobras, no sé, 30 o 50 o 60 dólares por un vídeo y estás muy contento en un mes, al mes siguiente después te lo devuelven y te llevas un chasco. Y te cuento algo más con respecto al vídeo stock. Sí que es cierto que me ha picado el gusanillo, un poco tarde, lo tendría que haber empezado a hacer mucho tiempo, pero soy el típico que cuando va a la sesión de fotos se entusiasma tanto con las fotos que después se olvida del vídeo. Y muy mal hecho, los vídeos se venden bastante mejor que las fotos. Sí que es cierto que en los últimos tiempos también el tema del vídeo ha bajado bastante el tema de precios y hay veces que los vendes muy bien los vídeos y hay otras que los venden más o menos al mismo precio que una foto. Si quieres saber mucho más sobre vídeo de stock, tenemos en Stockeros, en la plataforma de Stockeros, una cantidad de vídeos hablando justamente de vídeo de stock e incluso tienes un vídeo, una masterclass que tengo preparada allí donde te digo cuáles son las cuatro cosas más importantes que se están pidiendo actualmente en las agencias de vídeo de stock. O sea, cuáles son las cuatro tendencias más importantes. Y si quieres profundizar más, también tienes los cursos de Kike y Santi que están dentro de Stockeros. Gente, muchísimas gracias por mirar este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale un clic a me gusta y por supuesto, suscríbete al canal y dale un clic a la campanita para que cada vez que suba un vídeo te enteres. Muchísimas gracias y nos vemos.